Bueno, el mal del puerco es como vulgarmente esa expresión, pero más científicamente es somnolencia posprandial. Simplemente es una respuesta fisiológica a un excesivo consumo de alimentos y es que se da una baja de energía, producto de la actividad de nuestro sistema nervioso, porque hay un exceso de producción de bicarbonato de sodio. No debería ser normal porque nosotros deberíamos de comer moderadamente y no deberíamos de tener esta sensación todo el tiempo después de comer. Sobre todo es cuando comemos exceso de grasas y de azúcares. Entonces nosotros si comemos muchas frituras, muchos fritos, muchos empanizados, azúcares como harinas, pasteles, muchas galletas, refresco, mucho azúcar, pues nuestro cuerpo, nuestro estómago va a producir ácido clorhídrico. Entonces empieza a haber una producción de bicarbonato para compensar este ácido. Entonces este proceso de formar bicarbonato para compensar el ácido se le llama marea alcalina. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a intercambiar electrolitos de nuestra sangre a nuestro estómago. Entonces este proceso de marea alcalina hace que nos sintamos con mucho sueño. Además de que también nosotros cuando tenemos un consumo excesivo de alimentos, necesitamos sangre, que sangre se dirija a nuestro estómago, a nuestro intestino para acelerar la digestión, el metabolismo. Entonces se le resta sangre a otros órganos como al cerebro para lograr rápidamente esta digestión. El punto aquí es moderar las porciones que comemos. Tampoco es satanizar los alimentos, no es que algo esté prohibido o es que ya no pueden comer aceite. No, pero que lo consuman con moderación. También es muy importante que hagan cinco comidas al día. Si nosotros comemos cada dos a cada tres horas, nuestro metabolismo se va a acelerar. Pero aparte no vamos a llegar con tanta hambre a la siguiente comida y nos vamos a atascar. O a la noche que uno trabaja todo el día y a la noche. Y vamos a evitar este sentimiento.